Forma parte de los músculos posteriores del brazo y tiene una porción larga, una externa y una interna. La porción larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, la porción externa en las superficies externa y posterior de la mitad proximal del húmero y la interna en los dos tercios distales del húmero en sus caras posterior y medial. Las porciones se unen un tendón común que se inserta en la cara posterior del olecranon. Sus funciones son extensión de codo y de hombro. Para estirar este músculo el paciente debe estar sentado. El fisioterapeuta por detrás sitúa el miembro a estirar en una flexión máxima de codo y hombro. Una mano fija la flexión de codo mediante una toma en la mano del paciente. La otra mano tracciona del brazo hacia la flexión de hombro. Realizaremos el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva.